Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿tu nombre? Mi nombre es Lisa Peláez Lisa Peláez, venimos de la revisión de Aparate buscando la más diva diva, ¿qué? ¿Tú nos permiten unas fotitos? Sí ¿Me regalas con un segundo? Listo Lisa, ¿qué tal si nos hacemos allí en el centro? Sí, sí Dale, suéltate un poquito Dale, gira un poquitico, porfa Mírase bien Excelente ¿Qué es lo que más te gusta de Ibagué? Lo que más me gusta de Ibagué son los restaurantes ¿Cómo te parece el sitio que están inaugurando en el día de hoy? No, la verdad, me encanta porque tiene una variedad de costeles De hecho, ahorita me estaba tomando un coster y la verdad, lo disfruté demasiado ¿Te toca? ¡Suscríbete!